Bueno, el problema es que el collar C de 2 libras se ajusta con holgura sobre la flecha lisa. Si el resorte no está estirado, cuando S igual a 0, dice que la posición S igual a 0, es en este punto, ahí se muestra que el resorte no está estirado, y fíjense que la longitud del resorte ahí es un pie, y al collar se le da una velocidad, en ese instante al collar, o en esa posición al collar se le da una velocidad de 15 pies por segundo, nos piden determinar la velocidad del collar en el instante o en la posición S igual a un pie. Entonces cuando S, o cuando esta distancia es un pie, hay que determinar acá la velocidad que lleve ese collarín. ¿Listo? Bueno, eso es lo que nos plantea el problema. Como nos piden determinar la velocidad, pues ese trabajo es un trabajo cinemático, y entonces ya veo que tengo que entrar hacia el lado de la aceleración, para hacer cálculos de velocidad. Entonces vamos a trabajar la segunda ley. Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre sobre el collarín. Pero el collarín en cierta posición, no en la posición un metro, en cualquier posición. Entonces cuando el collarín está en cualquier posición, las fuerzas que están actuando sobre el collarín son, la fuerza normal, el peso del collarín, que se halla como masa por gravedad, y estará la fuerza que hace el resorte, y que será en dirección del resorte. Bueno, recordemos que la fuerza que hace un resorte, se halla, o depende de la formación del resorte, y se halla como el producto de su constante, por el valor de deformación del resorte. Y recordemos que la deformación del resorte, se puede calcular como la longitud final, o la longitud final, o el valor de longitud en la deformación, menos la longitud del resorte sin deformación. Bueno, normalmente esta fuerza se considera negativa porque es una fuerza recuperadora. Sin embargo, aquí vamos a tener en cuenta la dirección en que actúa la fuerza. la fuerza. Bueno, si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, igual a masa por aceleración en Y, vemos que tenemos tres fuerzas en Y. Tenemos la normal, tenemos el peso, pero tenemos una componente de fuerza acá. Vamos a llamar a esa componente de fuerza F, R, Y. O sea, la componente de fuerza es el resorte sobre Y. Entonces tenemos tres fuerzas allá. Vamos a escribir aquí la ecuación. Normal. Ah, bueno. Eso es lo otro. Vamos a considerar positivo hacia arriba. Entonces tendríamos normal, menos el peso, que nos dicen el collarín C de dos libras. Esas dos libras ya son el peso. Menos la componente de fuerza del resorte sobre el eje Y. Bueno, si llamamos a este ángulo teta, entonces el componente de fuerza del resorte la vamos a obtener. Como la constante del resorte, ya lo hemos dicho acá, la constante del resorte. Cuatro libras por pie. Es el valor de la constante que me lo dan aquí abajo, en el dibujo. Cuatro libras de pie. Por la deformación, ¿qué es? La longitud final, o lo que mide el resorte en esa posición, cuando está formando cierto ángulo teta. Entonces, la longitud del resorte acá, ahí la que estamos marcando, la voy a calcular a partir de este triángulo. Aquí es libra por pie. Bueno, la longitud del resorte. La vamos a calcular de este triángulo. Será la hipotenusa del triángulo. En este triángulo, este cateto vale S, que es la distancia a la cual se encuentra el collarín del punto de lanzamiento. Esta distancia aquí vale un pie, porque independiente donde esté donde esté el collarín, la longitud, o el punto acá, donde está enganchado el resorte al principio, es un pie. Entonces diremos que esto es, ojo, por Pitágoras, ¿no? Estamos consiguiendo la hipotenusa. Entonces la hipotenusa es la raíz cuadrada de el cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, ¿cierto? Eso vale la hipotenusa del triángulo. La hipotenusa del triángulo es lo que está deformado del resorte en ese instante, pero a esto debo restarle la longitud inicial del resorte. Que si vemos la longitud inicial del resorte era 1, o la longitud del resorte sin deformación es 1. ¿Listo? E igualamos todas estas fuerzas, porque son tres fuerzas, fíjense, la normal, el peso y la componente de fuerza en Y, las tres, aquí están, normal, peso y la componente de fuerza del resorte sobre la Y. Que todavía nos falta multiplicarla por... Recuerde, la fuerza del resorte, o sea, esta fuerza del resorte la calculo K por X, K por la deformación. Pero fíjense que esa es la fuerza diagonal en el resorte, pero yo estoy haciendo sumatoria de fuerzas en Y. Luego, lo que estoy tomando es la componente naranja. Y la componente naranja es la que está ¿qué? Adyacente al ángulo. Quiere decir que esto me toca multiplicarlo ¿por quién? Por el coseno del ángulo. Recuerde que la adyacente se multiplica por coseno del ángulo. Y después de todo esto debo igualar a 0. ¿Por qué igualo a 0? Entonces, esta aceleración en Y que estamos planteando acá es 0. Y es 0 porque sencillamente el collarín se mueve a lo largo de mi eje X. A lo largo del eje Y no tiene movimiento, no tiene desplazamiento en Y. Todo el desplazamiento está en X. Luego la aceleración. Si no tiene movimiento en Y, pues no va a acelerar. Entonces la aceleración de Y es 0. Esta aceleración de Y es 0. Y 0 por la masa me da 0. Entonces me queda que la sumatoria de fuerzas en Y, que son esas tres fuerzas, igual a 0. ¿Listo? Y ahí tenemos nuestra primera ecuación. De esta ecuación, pues normalmente nos sirve despejar la normal. Entonces dejemos en la ecuación despejada la normal. Si despejo la normal, el valor de la normal aquí es 2 libras menos 4. Bueno, como todo está en libras pi no hay problema. Menos 4 factor de raíz cuadrada de ese cuadrado más 1 menos 1. Bueno, y esta va por coseno de teta. Pero aquí tenemos un signo que corregir porque al pasar al otro lado pasa positivo. Entonces, ese es el valor de la normal despejada de la sumatoria de fuerzas en Y, que la hemos igualado a 0. Ahora, hacemos la sumatoria de fuerzas en X. Pero la sumatoria de fuerzas en X, vamos a decir que es igual a masa por aceleración en X. Y aquí sí hay aceleración porque el collarín se está moviendo a lo largo del eje X. Bueno, y vamos a tomar, pues ya está definida la dirección positiva hacia la derecha. Entonces, fuerzas sobre el collarín a lo largo del eje X. Fíjense que solo tenemos una. La componente de fuerza del resorte paralela al eje X. Es decir, estamos hablando de esta fuerza. ¿Qué diría hacia X negativa? Entonces diríamos que esta es menos la fuerza del resorte, ¿cierto? O sea, menos K por la deformación, bueno, de una vez el K que vale 4, ¿cierto? Por el valor de la deformación que ya dijimos que es raíz cuadrada de S cuadrado más 1 menos 1, ¿cierto? Y esta componente como es la opuesta a teta, porque fíjense en que teta esta es acá. Teta es entre el eje Y y el vector. Como es la opuesta al teta, entonces me toca multiplicar esto por seno del ángulo, por seno de teta. E igualamos esto al valor de la masa. Fíjense que en el collarín me dan el peso. Me dicen que son 2 libras. Recuerde que la masa es el peso sobre la gravedad. 32,2. Pie sobre segundo cuadrado, ¿no? Pie sobre segundo cuadrado. Bueno, y esta masa va multiplicada por la aceleración, que en este caso es aceleración en X. Bueno, ahora lo que vamos a hacer acá es mirar ese seno del ángulo teta como lo relaciono. ¿Listo? Si este es teta para nosotros, este también es teta para nosotros, ¿cierto? Por alternos internos entre paralelas. Entonces, si me baso en este ángulo teta de este triángulo rectángulo, puedo utilizar relaciones trigonométricas. Y yo puedo decir que el seno de teta es igual al cateto opuesto a teta, o sea, S, sobre la hipotenusa. Pero en la hipotenusa está el resorte, ¿cierto? Y la longitud del resorte es S cuadrado más 1 al cuadrado, ¿no? Si estamos, porque son longitudes. La longitud de acá acá es S. La longitud de acá acá es 1. Y esta longitud, esta hipotenusa que viene a corresponder a corresponder a la longitud del resorte por Pitágoras, el valor de la hipotenusa es raíz cuadrada de cada cateto al cuadrado. ¿Listo? Luego seno de teta es igual a S sobre raíz cuadrada de S más 1. Si tomamos este seno de teta, lo reemplazamos ahí, esa relación, es igual a esta división. Entonces vamos a tener que, menos 4, factor de raíz cuadrada de S cuadrado más 1, menos 1, esto por seno de teta, ¿cierto? O sea, por S sobre raíz cuadrada de S cuadrado más 1, es igual a, esta división nos arroja, entonces 0,0621 y esto por la aceleración en X. Bueno, lo primero que yo veo es que aquí tengo una ecuación, ¿cierto? Que relaciona aceleración y desplazamiento. Pero yo necesito involucrar la velocidad ahí. Entonces, si nosotros de cinemática tomamos esta relación, decimos que la velocidad es igual a de S sobre de T y que la aceleración es igual a de B sobre de T, entonces cuando yo tome acá y elimine de T y escriba la igualdad en esta ecuación nuevamente, entonces voy a tener que B sobre A es igual a de S sobre de B. De donde acá voy a decir que B, que B multiplicado por de B y dividido en de S es igual a la aceleración. Y esta es una identidad. Esta identidad la utilizo siempre que tenga relacionada aceleración posición. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a cambiar esta aceleración, que es esta misma, por el equivalente de aceleración que tengo ahí. Entonces, mi ecuación de arriba reescrita me va a quedar. Bueno, de una vez vamos a hacer este producto acá, para ir adelantando, fíjense que tengo aquí una resta, ¿cierto? Todo esto es un término y este es otro término. Y esa resta está multiplicada por un factor externo. Podemos hacer aquí la distributiva. Y entonces, si hacemos la distributiva obtenemos menos 4S, ¿cierto? Y se me cancelarían los dos radicales al hacer el producto, ¿cierto? Porque me quedaría menos 4S por raíz cuadrada de S cuadrado más 1 sobre raíz cuadrada de S cuadrado más 1. Entonces, simplemente me quedaría menos 4S. Listo. Menos la otra, que es S sobre raíz cuadrada de S cuadrado más 1, el otro producto. Esto es una S. Y esto es igual a 0,0621 por la aceleración en X. Pero la aceleración la vamos a expresar como B de B sobre DS. Y ahora lo que hacemos es darnos cuenta que en este lado todos los factores están en S y que yo tengo un DS dividiendo y al otro lado tengo un B de B. Entonces hago una separación de variables. Pongo el DS al otro lado. Entonces directamente aquí lo voy a hacer. Vamos a coger toda esta expresión y vamos a pasar el DS para acá. Está dividiendo, ¿cierto? Este DS que estaba dividiendo lo pasamos para allá a multiplicar. Desaparece de acá y nos queda esta expresión. Bueno, esa era una ecuación diferencial de las más elementales que se hacía por separación de variables. Se llama el método. Ahora lo que voy a hacer es integrar en ambos lados de la igualdad. Bueno, aquí arriba en esta expresión nos faltó un 4 porque este menos 4 multiplica acá y este menos 4 multiplica acá. Bueno, y este menos del menos 4 con el menos 1 nos da más, ¿cierto? Bueno, ahora sí tenemos la expresión organizada. Ahora miremos las fronteras de la integral. Entonces estoy hablando de dos variables. Velocidad y desplazamiento. ¿Qué conocemos en el problema? Miremos cómo relacionan las variables en el problema. Me dicen que en S igual a 0, o sea acá, ¿cierto? Acá S igual a 0 y aquí lo muestra el dibujo, ¿no? S igual a 0 es esta posición que en esa posición la velocidad es 15. Entonces vamos aquí a la frontera de la integral y decimos que esta integral que la velocidad es 15 en S igual a 0. Perdón, 15, 1, 5. 15 pies por segundo, sí. Que cuando la posición es 0, como esta es esta posición, ¿cierto? La velocidad es 15 pies por segundo, luego no tenemos problemas dimensionales. Y me están pidiendo que qué velocidad lleva cuando S vale un pie, ¿cierto? En la gráfica me dicen. Si se ha movido S un pie, ¿cuál es el que determine la velocidad del collarín en esa posición? Listo. Luego lo único que tenemos ahora que hacer es desarrollar esa integral. Entonces si desarrollamos esa integral, vamos a tener, como es una suma, entonces puedo separar en dos integrales, ¿no? Y una integral será la integral de menos 4S de S, pero esa es inmediata, ¿no? Menos 4S cuadrado sobre 2, ¿cierto? O sea, menos 2S cuadrado. Más la otra integral, que es la integral de 4S sobre raíz cuadrado S cuadrado más 1. Pero si observamos esa integral, pues esa es una integral sencilla que se calcula por sustitución. Si hacemos U igual a S cuadrado más 1, tendríamos que de U es 2S por DS, ¿cierto? Y entonces este 4 lo podría expresar como, o esa integral la podría expresar como, 2 por 2S sobre raíz cuadrada de S cuadrado más 1 por DS. Bueno, este 2 lo voy a sacar de la integral por ser una constante, el otro 2S no lo voy a sacar porque fíjese que esta partecita, 2S de S, mire, 2S de S, lo voy a reemplazar por el de U, ¿cierto? Toda esta partecita viene a ser de U, 2S de S, y abajo S cuadrado más 1 es U, que queda dentro del radical. Entonces voy a tener que esto es 2 integral de U sobre U a la U medio, ¿cierto? Pero recordemos que esta integral pasamos el 1 medio arriba, entonces nos queda U a la menos 1 medio por de U. Y la integral de U a la menos 1 medio por de U es 2, que es la constante que está por fuera, ¿cierto? La integral de U a la menos 1 medio es U a la 1 medio al sumarle 1, ¿cierto? Sobre 1 medio. Que esto nos da igual a 4, ¿cierto? 4 raíz cuadrada de U. Pero U era S cuadrado más 1. Luego finalmente, ¿qué vamos a tener en esa integral? Que esa integral, integral, esta integral de arriba, 4S sobre S cuadrado más 1, es igual a 4 por la raíz cuadrada de S cuadrado más 1. Y están desarrolladas las dos integrales, no están evaluadas las fronteras, entre 0 y 1. Igual a, bueno, aquí a este lado, entonces tenemos el 0,0621, que es una constante y que sale la integral, y me queda la integral de B por B, que esa es muy sencilla, ¿no? B cuadrado sobre 2. Y está evaluada también entre 1, entre 15 y B. Bueno, separemos este proceso de integración a un ladito. Bueno, reemplazando las fronteras, frontera superior, menos frontera inferior, tenemos eso, y esto decimos que es igual, al otro lado también reemplazamos fronteras, entonces 0,0621 sobre 2, cambio la B por la B de arriba, pues me vuelve a quedar ese B cuadrado, ¿cierto? Menos la frontera 15 al cuadrado. Listo. Y aquí lo que hacemos es despejar B. Entonces hacemos la parte operativa y despejamos B para obtener. Bueno, al hacer las operaciones entonces se obtiene que la velocidad es 14,62 pies por segundo. Recuerde que el orden de las operaciones es, saco este resultado acá, ese resultado lo multiplico por 2, porque este 2 subiría a multiplicar, y el nuevo resultado lo voy a dividir entre este valor, porque este valor pasaría a dividir. Una vez que tenga un resultado ahí, entonces a ese resultado le voy a sumar 225, que se obtiene al pasar el menos 15 al cuadrado, 15 al cuadrado es 225, al pasar lo paso a sumar, y finalmente saco raíz cuadrada y obtengo este valor. Bueno, y esa es la velocidad cuando el Coyalín se ha movido un pie. Gracias. 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 Gracias.